Ok, vamos con un vedito más a propósito del desenlace de las elecciones generales para presidente en la República Constitucional e Imperial del Perú, ¿ok? El Reino del Perú. Un imperio, una civilización, ¿ok? Ahora bien, ¿qué es lo que está pasando? Este desenlace era esperado, ¿ok? La gente nunca cambia, loco, la gente nunca cambia y esto no pasa por el mundo de las ventas, pasa por el mundo de la psicología, ¿ok? Yo soy psicólogo, la gente nunca cambia. La estructura de personalidad de un sujeto, ¿ok? De alguna manera, para mí, a mi entender, se empieza a concretar en el arribo de los 30, ¿ok? Cuando uno llega a los 26, 27, 28 años, habría de alguna manera, este, cimentado lo que va a ser su estructura de personalidad, ¿ok? Puede ser que más adelante mejore, ¿ok? Algunos acercamientos en cuanto a lo que es la interacción con otros individuos, ¿ok? Pero generalmente una persona llega a su verdadera personalidad antes de los 30, ¿ok? Ahí, 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 ahí. A 36 meses de los 30 años, ¿ok? Ya se conocía a Keiko Fujimori, ya la gente sabía que esta mujer es así y que no va a cambiar y que nunca va a cambiar, ¿ok? Pedro Castillo ha ganado las elecciones. Lo quieran o no lo quieran, lo querramos o no lo querramos, es un zapato, este señor es un zapato, es un zapato sideral, ¿ok? Este señor es un zapato. Miguel, ¿por qué dices que es un zapato? Es un zapato por razones obvias. Para asumir la presidencia de un país, llámese Bolivia, Ecuador, Colombia, Brasil, Argentina, tú tienes que tener un entendimiento de lo que está pasando internacionalmente para que de alguna manera puedas entender tus problemas domésticos. El Perú no es la chacrita de Castillo en Cajamarca, en Chota me parece. Si a este señor tú le preguntas dónde queda Jamaica, lo más probable es que no sepa dónde queda lo que antiguamente fue Zaire, lo más probable es que no tenga la menor idea dónde queda Tailandia, si uno le dice la isla de Tailandia, o la república de Tailandia, o el reino de Tailandia, lo más probable es que no tenga la menor idea. ¿En el marco? ¿En qué marco? Es en el marco de su chacrita, de los sindicatos, de esta reunión de partidos socialistas, que aspiran todos a una mejor redistribución de la riqueza, y se entiende, yo lo entiendo, pero lamentablemente todos estos partidos socialistas que aspiran a una mejor, síganme por favor que esto es muy importante, por Dios, redistribución de la riqueza, finalmente cuando se encuentran con el poder, síganme por favor que esto es muy importante, todos estos partidos que aspiran a llegar al poder para poder redistribuir la riqueza de manera más equitativa, una vez que agarran el poder y lo sienten y lo huelen, y hasta lo llevan a un clímax de lujuria y concupiscencia, lo abrazan y se quieren quedar con el poder, y entonces lo empiezan a repartir entre su familia y los suyos, y ahí comienza la peor corrupción que ustedes se puedan siquiera imaginar, no hay peor corrupción que la corrupción comunista, es lo peor que ustedes se puedan imaginar, 72 años de comunismo en la ex Unión Soviética, 62 años de comunismo en Cuba, yo no digo que el gobierno de Batista era lo mejor del mundo, pero miren lo que pasó en Cuba, es una desgracia total, se los puedo decir, yo tengo mil amistades cubanas que además pertenecen a partidos políticos, y además han estado en la cárcel en Cuba, y me lo han contado todo, es una cosa espantosa, espantosa, sumado al turismo de Varadero y cosas por el estilo, todo eso también acontece en Cuba, obviamente, Pedro Castillo ganó las elecciones, tiene que gobernar 5 años, tiene que gobernar y entregar el poder el 2026, ganó las elecciones, ganó las elecciones, en un país imperial, en un país que no es otra cosa que un reino, en un país que no es otra cosa que una civilización, ganó las elecciones democráticas, debe gobernar, debe asumir este 28 de julio, le duela a quien le duela, su gobierno va a ser una desgracia, desgracia, porque en ventas, escuchen ustedes, en ventas nos manejamos mucho con todo el tema de lo que tiene que ver con el proceso, el proceso tiene que ver con toda la parte operativa, con toda la parte de distribución, tiene que ver con toda la parte, incluso del aterrizaje de un producto en el mercado, cómo se va desarrollando el producto en el mercado, tiene que ver con cuál es la demanda, y qué circuitos se van de alguna manera concretando, qué circuitos se nos van cerrando, pero siempre estamos dando la vuelta a partir del tema del proceso, el proceso lo manejan otros técnicos, no precisamente la gente de ventas que somos nosotros, nosotros nos encargamos de interactuar directamente con el mercado, en este caso, el Perú no está en déficit, no tiene un déficit lo suficientemente grande como para decir que estamos en una crisis financiera espantosa, entonces lo que tú haces es mantener los productos que tienes circulando en el mercado, de tal manera que te mantengan en azul, eso quiere decir que no vas a crecer, es decir, el gobierno de Pedro Castillo van a ser cinco años, cinco años de crecimiento nulo, ¿por qué? porque se va a acompañar de técnicos, he aprendido el término caviar, no lo entiendo del todo, pero más o menos me parece que tiene que ver con los sujetos, que no perteneciendo a un partido, aprovecharían la circunstancia para sumarse y así recoger un salario mensual, me parece que eso tiene que ver con los caviares, no siendo parte del partido de Perú Libre, ahora se suman al equipo técnico de Perú Libre para tener un salario y aportar técnicamente, más o menos ese sería un caviar, según lo que he escuchado de Belmont, o de repente yo me estoy equivocando, corríjame, no conozco mucho el término caviar, ¿ok? Es un término nuevo, yo no lo conocía en realidad, todos estos técnicos no tienen una visión de país, se los voy a volver a repetir, no tienen una visión de país, los únicos dos que tenían candidatos a la presidencia de la república, que sí tenían una visión de país, era este señor López Aliaga, a quien conocí el 12 de, a través de un video, el 12 de abril, un día después de las elecciones generales, este, de este 2021, y el señor Santos, un, un, un señor, este, del norte del Perú, no sé, Chiclayo, Piura, este, Chimbote, Trujillo, no, Pacasmayo, no, no sé, no sé, no sé, no sé de dónde era, pero sí tenía una ligera visión del país, sobre todo López Aliaga, López Aliaga sí sabía lo que quería hacer con el país, lo que pasa que es una persona que tiene una personalidad, este, disculpen la redundancia, un poquito, este, o demasiado elocuente, si se quiere, ¿ok? En la elocuencia, cuando uno es demasiado elocuente, termina migrando, este, criterios y conceptos, que no benefician a la colectividad, a la sociedad, y a la comunidad en general, ¿ok? Y entonces, uno se empieza a asustar un poquito, ¿ok? Pero sí tenía una visión de país, desde la estructura del turismo, que es, es, me parece que es lo que él maneja, y lo maneja bastante bien, recordemos, este señor es un empresario, le da de comer a la gente, no es lo mismo cobrar un salario, que pagar un salario, son conceptos completamente diferentes, ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Pedro Castillo tiene que asumir este 28 de junio, ¿por qué? porque se tienen que respetar los lineamientos de un país democrático, de un país democrático, que además es un reino porque es un imperio, y porque además es una civilización, el Perú es una civilización, ¿ok? ¿en qué momento se jodió el Perú? En el momento en que dejamos de ser imperio, ahí se jodió el Perú, y ahí, se terminó la ilusión de finalmente ser, una gran nación interrumpida por la conquista española, acá no hay ningún encuentro de dos mundos, conquista española, anyway, y aquí aparece, Mario Vargas Llosa, ¿qué tiene que hacer este señor, 86, 87 años? Un señor logrado, logrado, un señor que ha sabido pasear el perrito por todo el mundo, lo conocen en, le han dado premios en Alemania, en Israel, en Bélgica, en Estados Unidos, ha dictado en Harvard, en Princeton, ha dictado en Stanford, ha dictado en las mejores universidades del mundo, ha escrito 150 mil libros, un intelectual, sí, un intelectual, no es un gran escritor, yo he leído bastante de Vargas Llosa, no es un gran escritor, por ahí, ¿Quién mató a Palomino Molero? fue lo mejor que leí de él, imagínense ustedes, La guerra del fin del mundo, te tendrían que dar un diploma, loco, al terminar de leer ese libro, nunca pude escribir su gran libro, pero es un gran escritor, es nuestro Nobel, mejor no hablar de ciertas cosas, ¿qué hace hablando? ¿qué hace metiéndose en la política? él ya tiene una vida hecha, loco, aparte, apoyando a esta mujer, que es un desastre, esta chinita es un desastre completo, ahora bien, para que ustedes entiendan, la gente que anda diciendo, que se acabó la carrera política de la chinita, están completamente equivocados, en ventas, cuando un producto no camina, y cuando acordamos todo el equipo de ventas, que hay que retirarlo del mercado, pues lo retiramos del mercado, y lanzamos otro producto, esta chinita ya perdió tres veces, se va a meter una cuarta vez, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? porque tiene un voto, ficticio, engañado, que de alguna manera, lo tiene adherido, adherido a ella, producto de un, arribo a un segundo puesto, ilegítimo, ¿por qué? porque, ¿cuánto sacó esta chinita? que hace un 12, 13%, ¿no? un 12, 13% del 100%, no te legitimiza, como candidata para la presidencia, pero después, una vez que, llega en el segundo puesto, y desplaza a López Aliaga, por una cuestión matemática, se ascribe, el 50%, del voto electoral, ¿por qué? porque un 50% corresponde, al otro candidato, al otro candidato, y un 50% corresponde, a ella, entonces, ese voto, ilegítimo, del 13%, pasa, a ser, del, 50%, ahí tenemos, una fracción, del 37%, que es completamente, ilegítimo, de gente, que no votó por ella, ¿ok? que no votó por ella, y que nunca votaría por ella, pero, que tuvieron un tema, tuvieron mucho temor, a todo este tema, del comunismo, ¿ok? el comunismo, es una cosa espantosa, ahora bien, ¿por qué colocar a un país, a un país, que no desea, ni al uno, ni al otro, mucha gente, que votó por Pedro Castillo, es porque estaba, en contra de esta chinita, yo diría, que es fácil, el 30%, o el 25%, es decir, votar por un candidato, porque no quieres al otro, en fin, hay que ponerse, en el lugar, de la gente, que tuvo que votar, este, este señor, tiene que asumir, este señor, tiene que asumir, porque si no, se va a crear, un caos espantoso, este, va a entrar, este atorrante, este señor, este Montoya, que lo único, que está esperando, es un golpe de estado, ok, o convertirse, si es que es el presidente, del congreso, asumir como presidente, interino, ok, sin visión de país, sin visión de país, sin saber, hacia dónde, se dirige el país, cuando tú, asumes la dirección, de una empresa, de una organización, de una institución, tienes que tener, un objetivo, de a dónde, quieres llegar, tienes que visualizar, qué cosa, es lo que tú quieres, lo que está haciendo, toda esta gente, estos caviares, es visualizar, cuánto dinero, se van a meter, en 60 meses, en ventas, no hablamos, en términos de años, hablamos, en términos de meses, esa no es, una visión de país, esa es una visión, cómo voy a beneficiar, a mi familia, durante los próximos, 60 meses, y entonces, ¿dónde queda el país? ¿dónde queda el país? la gente quiere, que bueno, acontezca, la revolución de Singapur, la revolución de Indonesia, el crecimiento, de Australia, de los últimos, 35, 40 años, que ha sido brutal, la consolidación, de Canadá, durante los últimos, 25, 30 años, 40 años, también, como una enorme nación, siempre lo fue, pero, ha crecido más, todavía, la gente, ve a esos países, y dice, puta madre, yo aspiro, a llegar algún día, a que mi país, tenga los beneficios, que disfrutan, esos países, bueno, no es tan fácil, no es tan fácil, este señor, tiene que asumir, este señor, tiene que asumir, este señor, tiene que asumir, le duela, quien le duela, llega un momento, en que uno, tiene que decir, loco, ya basta, men, basta, basta, es que basta, basta, es que basta, esta señora, Keiko Fujimori, está, está arguyendo, hipótesis, que nada, tienen que ver, con lo que aconteció, en estas elecciones, no ha habido fraude, si hubieran habido, ciertas mesas, que hubieran tenido problemas, son eventos, que acontecen, en todas las elecciones, de todos los países, del mundo, eso no quiere decir, que las elecciones, hubieran sido, hayan sido fraudulentas, para que exista fraude, tiene que haber, una intención, desde las vísceras, del equipo, que maneja, la OMP, y el curado nacional, de elecciones, desde los gerentes, es decir, vamos a generar, un fraude, tiene que haber, una suerte, de conspiración, desde adentro, tiene que haber, una suerte, de maniobra, de coordinación, mira, yo voy a hacer esto, para favorecerte a ti, voy a mover, esta ficha, entonces, eso es fraude, que existan, algunas mesas, que eventualmente, ok, puedan ser disputadas, ok, entonces, eso no quiere decir, que sea fraude, eso quiere decir, que tienen que pasar, una evaluación, y el jurado nacional, de elecciones, tiene que tomar, su decisión, de si se restan, o se suman, los votos, para uno, o para otro, candidato, pero nada más, pero no es fraude, este señor, tiene que asumir, le duela, a quien le duela, y va a ser, un gobierno espantoso, este señor, es un zapato, y la chinita, es una cosa espantosa, se va a presentar, por cuarta vez, esta chinita, no va a parar, se va a presentar, por cuarta vez, por caiga, quien caiga, se va a presentar, por cuarta vez, esta chinita, no va a parar, no va a parar, esta chinita, se va a presentar, por cuarta vez, por quinta vez, por sexta vez, por séptima vez, por octava vez, esta chinita no va a parar la intención de la chinita no es el Perú para que ustedes lo entiendan la intención de la chinita es llegar al poder llegar al poder llegar al poder llegar a la casa de Pizarro es todo lo que busca la chinita la chinita no busca otra cosa que llegar al poder llegar al poder sea como sea caiga quien caiga el Perú le acaba de decir no por tercera vez lo va a intentar una cuarta vez estén preparados así son las ventas cuando cae un producto inmediatamente lanzamos otro o lo volvemos a relanzar pero nunca nos rendimos nunca nos rendimos la chinita no se va a rendir no se va a rendir y este señor que ganó estas elecciones legítimamente le duela a quien le duela este señor ha ganado las elecciones es un zapato sideral este señor es un zapato sideral un zapato sideral y la gente que lo va a acompañar en este gobierno vergüenza les tendría que dar vergüenza y la participación de que a mí me da tanta pena realmente me da muchísima pena Lourdes Flores que barbaridad apoyando a esta chinita que horror Dios mío toda la con toda la trayectoria de Lourdes Flores que pena que lástima Dios mío que lástima una verdadera señora de la política peruana carajo candidata a la presidencia dos o tres veces que lástima Dios mío institucionalista abogada que lástima que lástima cómo se puede caer tan bajo el Perú se tiene que tragar el sapo del zapato Pedro Castillo este señor tiene que asumir tiene que asumir tiene que asumir tiene que asumir ha sido elegido presidente del Perú es su derecho y es el derecho de todos los peruanos yo soy Miguel desde South Beach, Florida ya regreso con otro video chao chao precioso día precioso precioso igual tengo que trabajar adiós chao